Más de 300 automóviles antiguos pudieron ser admirados por poblanos y turistas extranjeros dentro de la Universidad de las Américas Puebla, mismos que pudieron transportarse al pasado y conocer a detalle el apasionante mundo de los automotores. Mustang, Renault, Porsche, Chevy, Volkswagen, entre muchas marcas más, se exhibieron durante un fin de semana de emociones y reencuentro, con sentimientos al recordar la movilidad de principios del siglo XIX. El evento, organizado por el Salón del Automóvil Antiguo, el Ayuntamiento de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla y la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo en Puebla, permitió que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad convivieran con un fin en común. Un ejemplo fue el coche emblemático para diferentes generaciones, como es el Batimóvil, quien atrajo a cientos de visitantes para poder tomarse una fotografía al lado de uno de los automóviles más famosos del mundo. Entre los atractivos fue la exhibición de los 50 años del Mustang, una muestra de partes y accesorios, además de una visita guiada por la asociación describiendo datos y detalles de los modelos. En este encuentro se dieron cita a asociaciones del Distrito Federal, Veracruz, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Guanajuato, mismos que pudieron participar en un concurso para conocer los mejores autos de la exposición. Sistema Informativo Tribuna, Cristóbal Lobato.